Marengo, no sé qué te pasó, te vi como desconcertada la verdad, pero no te vi tan segura como otras veces, no me gustó. Arranca Rocío bien arriba, pero ya en el final no daba más. Pero no, se vio un poquito más sucio, más de prolijo, Ro se perdía y él la salvaba. No fue la mejor versión de este equipo. Ay, no, Pompí. Estoy dolida. De verdad, porque a mí la carna alentándote, dándote daño. Me vio, me vio que estaba ida. Marcelo, cuando me presentó, yo no veía juzgar su trabajo de conducción, pero cuando me presentó ya dijo, bueno, ahora cachete, que entonces, mejor puntajía, ahora viene ella. Esteban cachete, sierra, y Fiorella Jiménez la rompieron, impresionante, que bien bailan. Bueno, señoras y señores, hoy todos tienen que bailar bien, ¿eh? Y viene él y dice, ¿ahora cómo no va a bailar bien? Tres críticas, pero es tipo observación. Una observación. A Marcelo, ¿qué te pasó? No, bueno, tampoco fue tan trágico. Se notó, se notó mi energía, que estaba caída. ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? No digas eso, porque te van a matar. Si estás cansada. No, pero no abandono y no pido reemplazo. Digna, estoy acá. Cuando coinciden todos en que te fue mal, es porque algo pasó también. Por eso yo no quería, cuando Ángel me tira abajo, digo, yo no quería decirle como, bueno, puede ser, porque después tenés cuatro más. Entonces, bueno, yo la verdad me voy con un sorpresón. ¿Por qué me tiene que pasar algo a mí? Y capaz que le pasó al jurado algo. Mamita estuvo, me habló tu equipo, le dijo. Pero, ¿pudieron ensayar? Uy, no, esto arranca. Sí, no, ensayamos un montón. ¿Un montón? Me parece que hay un cansancio físico que yo trato, yo pienso en hacer algo y mi cuerpo llega un rato después. ¿Cidís con el puntaje del jurado que te dio esta noche? No, para unos puntitos más. No mucho más, pero tenía unos puntitos más merecidos. ¿Te me esquinaron un poquito el puntaje del jurado? Sí, lo tenía acostumbrado, estaba muy arriba. Tampoco me habían puesto nunca un 10, ni... ¿entendés? Tampoco era que me... Conmigo siempre las notas son muy justitas para abajo. ¿Vos decís que vas al duelo? Sí, de cabeza. ¿Qué vas a cambiar? Mi grupo está ahí pensando qué duelo hacemos. ¿Estamos tipo...? ¿Están planeando? Pero ¿sabés qué? Me da una bronca haber estado así. ¡Ay, Dios! Yo creo que Marengo se tiene que dejar de fijar en el chat de quién está, qué no está, y ensayar más, porque lo que se vio anoche es como que se vio muy insegura con la coreo. Mirando todo el tiempo al bailarín. Sí, como que está muy pendiente también de todo, que antes que los reemplazos, ahora que las nuevas incorporaciones, siempre como mirándole alrededor. Quizás si presta más atención a su propia coreografía, a su propia energía, y lo que tiene que dar en la pista se podría concentrar más y quizás puede llegar a dar un poquito más. En la previa. También quiere ser conductora. Ah, quiere ser conductora. Marengo que te tenés que ubicar en tu palmera. Sí, con la banca igual, ¿eh? Bastante expandida. Marengo estás convocada. ¡Arre! Jamás, jamás, dame la mano. Aunque me traiciones. Marengo va a ser... Yo no te traicioné. Lourdes se queda con la previa. Cortala. Basta, Lourdes. Espera, no es mala, ¿eh? Lourdes hace la previa y Marengo el after. El after de la previa. En un ratito les voy a estar confirmando mi compañera de salsa en trío, porque ya la tengo confirmada mi compañera.